Hola amigos en este video de youtube les voy a contar una nueva forma de ganar suscriptores mediante la cadena de comentarios para ganar el primer suscriptor debes dirigirte a mi canal cuyo link está en la descripción del video y debes suscribirte una vez realizado eso debes ir a mi comentario que está en el video y responder con el número de suscriptor y yo te voy a ayudar suscribiéndome pero si quieres tener cien o miles de suscriptores debes comentar este video con la palabra suscriptor por suscriptor entonces las personas que vean este video que son personas que buscan ganar suscriptores van a ver tu comentario van a entrar a tu canal y se van a suscribir una vez suscripto van a responder tu comentario con el número de suscriptor y tú tienes que ayudarlo suscribiéndote así se forma la cadena de comentarios gente de youtube esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver este video adiós para ver este video adiós